Tu bandera Tu bandera Es un rampo de cielo Por un brogue Por un brogue De nieve cruzado Y se ve en su fondo Se grato Cinco estrellas Departido a three Entra un break Mantando un ocluso Con soltas Alvias escudas Demorca Demorca Tossosima Desnuda Ayurazo Ayurazo Venitidorus Cinti Cinti A Cinti De bum drama Cinti